¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, toca hacer vídeo, un vídeo cortito de una cosa que ha pasado hoy y bueno, pues quiero daros mi opinión si escucháis ruidos es porque tengo a Mancuer haciendo un directo justo en la habitación de al lado así que bueno, espero que no grite mucho en este mini ratito que voy a robaros y es que ha pasado una cosa hoy y es que ha sido el sorteo de la Champions femenina y ya tenemos rival para el Real Madrid femenino es el Barça no pasa nada no tengo miedo bueno sabemos que el Barça femenino está intratable, completamente intratable, invictos en Champions, invictos en Liga bueno, en fin, es verdad que tengo un poco de miedo, hemos tenido muy mala suerte esa es la realidad yo esperaba tener un rival pues quizá algo más asequible para estos cuartos de la Champions recordemos que es la primera vez en la historia que estamos en Champions y bueno, pues no hemos tenido suerte no hemos tenido suerte ¿qué podemos esperar? pues yo espero no hacer el ridículo espero dar la cara creo que en el partido de Liga que se disputó hace un par de semanas se dio la cara oye, se cayó pero se cayó de pie sin hacer ridículos luchando, peleando, corriendo hasta el final y eso es lo que espero el partido va a ser a finales de marzo queda tiempo todavía para mejorar las chicas están mejorando muchísimo con Alberto Toril que recordemos es el nuevo entrenador después de la destitución de Aznar pues bueno, creo que se están haciendo las cosas bien está preparando a las chicas mejor y bueno, yo creo que en cuanto a actitud no se les puede reprochar absolutamente nada como digo, hay margen de mejora de aquí a marzo y bueno, por lo menos espero eso no creo que sea una derrota 100% segura esto es fútbol nunca se sabe no es que haya tirado la toalla y piense que es imposible ganar no es imposible recordemos que se ha de vuelta también o sea que bueno vamos a ver lo que pasa pero no hombre, no es fácil no va a ser fácil creo que el porcentaje seguramente esté en un yo que sé 80-20 podría decir sí, 80-20 80 para el Barça 20 para el Madrid fácilmente como digo es que el Barça es un equipo muy consolidado el Barça femenino tiene grandiosas jugadoras nosotras también pero es verdad que este año están intratables ya llevan muchos años intratables y va a ser muy complicado espero que demos la talla estoy segura de que lo vamos a hacer estoy segura de que vamos a hablarles de tú a tú estoy segura de que no se va a hacer el ridículo y quién sabe sí oye pues pues este enfrentamiento no acaba en la sorpresa de la jornada y el Madrid se clasifica como digo está muy complicado creo que evidentemente es uno de los peores rivales que nos podía haber tocado por no decir el peor pero bueno pues esto es lo que hay estos son los sorteos raros que hace la UEFA es sorteo normal y completamente legal así que bueno oye hay que enfrentarlo de cara a por todas y a ver qué pasa lo vamos a contar por supuesto en este canal y seguramente hagamos también vídeo reacción con Manquer le voy a dar la oportunidad de que bueno pues por una vez tenga opciones de ser feliz hasta ahora pues no ha sido mucho así que bueno le voy a dar esa oportunidad quién sabe porque igual le estoy dando la opción de volver a ser infeliz así que ya veremos lo que pasa como digo finales de marzo vamos a estar muy atentos a prepararnos bien a por todas y mucho ánimo a las chicas mucha fuerza mucha suerte se puede por supuesto que sí yo estoy con ellas estamos con ellas y por cierto a ver si el Madrid por fin pone esas entradas a la venta para todos los públicos no solo para los socios ya lo he dicho muchas veces me quejo mucho a ver si entre todos podemos hacer ese llamamiento y que nos dejen acudir al estadio quiero saber qué opináis vosotros de este sorteo de este resultado de lo que bueno de lo que nos ha tocado cómo lo veis qué porcentajes veis y qué bueno podemos ir haciendo porras de cómo lo veis vosotros dejádmelo como siempre todo en los comentarios que os leo y por supuesto dejadme un gran like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.